Colágeno puro, 100% natural, gelatina de pata de pollo, colágeno en casa casero. Este colágeno a base de pata de pollo fortalece los cartílagos, ayuda a que la cicatrización sea más rápida, te pone tu cutis hermoso y sin menos arruga y sin líneas de expresión. Le da fuerza y vitalidad al cabello, haciendo que este se quiebre menos y crezca más rápido y más sano. Fortalece tus huesos y evita las fracturas. Este colágeno no debes de dejar de hacerlo, es puro y 100% natural. Si te gustan los remedios y trucos caseros, escribe la palabra colágeno de pollo para saber que estás interesado en nuestros remedios caseros. Empecemos rápidamente y para este remedio vamos a usar una cantidad generosa de patas. En este caso yo estoy usando 16 patas. Estas las compré en el supermercado y me salieron muy baratas, súper baratas. En otros países venden también bolsitas que se llaman menudencia y vienen las patas, la cabeza y el cuello. Estoy segura que no es tan caro. Lo primero que haremos es darle una pequeña enjuagadita y quitarle las uñas a nuestras patas de gallina, para que se vean un poco más bonitas. Quiero que me digas ahora mismo desde qué país me ves y tu nombre, para yo mandarte un saludo en el próximo video y dejarte un corazón. Este saludo es para Hilda Alicia Misque Campo, desde La Paz, Baja California, México. Para Mariana Murillo, desde Guayaquil, Ecuador. Y para Leonor Coronado, desde Fundación Magdalena, Colombia. El siguiente paso es lavar las patas de pollo muy bien, pero muy bien. Esto lo puedes hacer con limón. Y si no tienes limón, también lo puedes hacer con vinagre. Esto lo hacemos para quitarle cualquier olor o suciedad. Este colágeno ayuda a la producción de glóbulos rojos. Ayuda a controlar el peso ya que estimula nuestro metabolismo. Las uñas crecen más rápido y fuerte. Así que de ahora en adelante, si eres de esas personas que botan las patas de pollo, bueno, ya no lo hagas más y sácale al máximo provecho. El siguiente paso es colocar las patas en una olla y le agregaremos agua. Si puedes llenar tu olla, mejor, ya que hay que cocinarlo bastante. Si tú deseas, puedes usar la olla a presión para que la cocción sea más rápido. Y como este colágeno va a ser diferente, le vamos a agregar una ramita de romero. O si tiene romero seco, le agregas una cucharadita. Unos dientes de ajo, un trozo de cebolla y un poquito de sal. Todo esto es al gusto. Ahora colocamos al fuego muy alto y esperamos que cocine bien y hierva lo más que se pueda. Mira, ya las patas han hervido bastante. Pero como yo no estoy haciendo ni unas sopas ni un caldo, sino sacándole el colágeno a mis patas de pollo. Y ya esto se redujo a la mitad, pero las patas me tienen que quedar casi que defratadas para sacarle el colágeno. Le agregaré más agua y vuelvo a colocar a hervir. Este colágeno de pata tiene muchas propiedades, proteínas que aportan flexibilidad y resistencia a nuestros tejidos. También ayuda a una mayor absorción de calcio a nuestro organismo y articulaciones. Este colágeno de pata tiene muchas proteínas que aportan flexibilidad y resistencia a nuestros tejidos. También ayuda a una mayor absorción de calcio en nuestro organismo y articulaciones. Y esta es una proteína súper importante para nuestros tendones, cartílagos, ligamentos y nuestra piel. Ahora sí, ya están listas nuestras patas de pollo y nuevamente se redujo casi a la mitad. Rápidamente vamos a colocar que se tibie y vamos a colar. Miren cómo quedó toda defratada nuestras patitas de pollo. Los huesitos si lo desean se los pueden comer, aunque va a ser un poco difícil porque están demasiado defratados. O si desean también se lo pueden dar a algún perrito. Lo que quieran hacer ustedes. Aquí solo vamos a necesitar el extracto o el jugo y vamos a dejar que se enfríe. Ya cuando esté frío yo lo que hago es que le quito la grasa, esta que le quedó encima. Esta es una grasa totalmente natural. Si lo desean se la pueden dejar, en mi caso yo la retiro. Y miren, poderosas y poderosos, la hermosura de calidad de gelatina que nos quedó. Esto es colágeno puro hecho en casita con poco dinero. Lo pueden colocar en un frasco de vidrio o en recipientes plásticos y lo refrigeran. Como ustedes deseen, como les sea más práctico colocarlo en su nevera. Esto lo van a tomar calientito. Pueden tomar una taza en el día o dividen media taza en la mañana y media taza en la noche. O si desean, pueden tomar dos tazas en el día. No hay problema por eso. Les digo que calientico, ya que por los ingredientes que le agregamos no creo que sepa muy bien frío en forma de gelatina. Pero si lo desean comer así, no hay problema. Para los gustos, los colores. Esto lo pueden tibiar ya sea en el microondas o al baño de María. En mi caso yo lo tibio al baño de María. Esto sabe muy delicioso. Es como si estuvieran tomando un caldo, pero un caldo bien cargado, un caldo de colágeno puro, bueno y natural. Quiero que me digas si es la primera vez que ves uno de mis videos. Que Dios me los guarde y proteja a todos siempre.